El barrio también se sintió impactado, porque nunca pensamos que una personalidad tan grande como lo es Gerardo viniera hasta el barrio de nosotros y compartiera con los sederistas aquí. Y el barrio se sintió muy satisfecho porque vino una personalidad. Dios conversó con ellos, dialogó con la comunidad y visualizó también la comunidad como estaba, a pesar de los problemas funcionales, los problemas graves que tiene. Una comunidad que ha sabido salir adelante, una comunidad que nunca se ha puesto un no y siempre ha dicho yo voy a poder. Y realmente la comunidad está, y yo también está un mil, pero me he ocurrido de que esa personalidad viniera y compartiera aquí con nosotros y esperemos también que siga compartiendo, que siga dialogando aquí con nosotros y siga haciendo un trabajo ideológico aquí en la zona con nosotros.